Muchísimas gracias, en estos precisos momentos nos encontramos en la calle Papi Oliver de San Francisco de Macorís donde se está desarrollando desde tempranas horas una marcha caminata rechazando el cierre a la Escuela de Bellas Artes el cual por decisión del Ministerio de Cultura hace ya varias semanas se mantiene cerrado pero para que nos hable más detalladamente de esto vamos a conversar con José Manuel Acosta uno de los activistas culturales de San Francisco de Macorís, ¿quién nos dará la pincelada de esta actividad? El pueblo de San Francisco de Macorís sigue indignado con el cierre de la Escuela de Bellas Artes la verdad señores que la capacidad de asombro es increíble como el Ministro del Arquitecto Eduardo Sermán cierra la Escuela de Bellas Artes y no construye lo que ha prometido la Plaza de la Cultura de manera que demandamos a todos los sectores para que se integren en esta demanda de amor por el arte y la cultura de la República Dominicana Muchísimas gracias, ahí escucharon las palabras de José Manuel Acosta repetimos, cientos y cientos de personas se han dado cita desde esta mañana al Parque José Francisco Peña Gómez de donde salió esta marcha específicamente frente a la teleoperadora del nordeste, Telenor como siempre, cubriendo todas las incidencias de los hechos más importantes de la región como pueden observar en las imágenes, varios centros educativos a la idea de que personas de la sociedad civil se han dado cita a esta marcha en el día de hoy repetimos, cientos y cientos de personas han recorrido las calles de San Francisco de Macorís exigiendo que sea reabierta la puerta de esta Escuela de Bellas Artes la cual por decisión del Ministerio de Cultura fue cerrada hace varias semanas dejando así a decenas de niños sin un lugar habitable donde puedan ejercer sus respectivas artes así es que esta es la situación que se está viviendo en estos precisos momentos y como siempre el grupo Telenor cubriendo todas las incidencias en estos precisos momentos estamos en la calle Sánchez casi esquina Villini entre medio de la Papio Olivier y la calle Villini de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde como pueden ver en las imágenes una multitudinaria marcha ha salido desde el Parque José Francisco Peña Gómez hacia el Parque Duarte de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes a los estudios gracias Arizmendi por estas informaciones vieron ustedes esto está desarrollándose en este mismo momento necesitamos más guitarras y menos armas así es yo me uno a esta lucha creo que la política no debe llegar a tanto si la escuela está funcionando bien ahí independientemente de que la maestra no esté en el litoral de ese partido ¿por qué quitarla si no había otro lugar? dejen eso ahí pero tener un lugar primero ¿por qué qué pasa? porque los políticos aquí no les importa la gente no les importa los jóvenes no les importa la educación no les importa la cultura no les importa nada solo les importa sus intereses les importa mantenerse en el poder y seguir haciendo sus diabluras y estrategias para ellos permanecer que es lo que están haciendo ahora con todas estas artimañas de unificación así es señores ya no hay tiempo para más regresamos mañana a partir de las 7 de la mañana estaremos de vuelta con ustedes en otro programa de mañana recuerden no se lo pierdan mañana pasen feliz día sí nos vemos no se lo pierdan mañana no se lo pierdan mañana